La tierra de Borinquén, donde he nacido yo Es un jardín florido de mágico primo Un cielo siempre nítido, le sirve de doce Le dan arrullos plácidos, las olas a sus pies Cuando a sus playas llegó con exclamo lleno de admiración Esta es la linda tierra que busco yo Es Borinquén la hija, la hija del mar y el sol 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 Del mar y el sol